1, 2, 3, 4 Pasan las noches, pasan los días En este mundo siempre alguien está de rodillas Algún momento esquivando el tiempo Perdido en un invierno que nos congeló al corazón Cronología cero Siempre intentando encontrar una razón Sigo atado a este infierno Que no quema ni lastima si te agarra una canción Estando en calma no se levanta Como muerto en este mundo sigo siendo una pasión Por la ventana se vive y gana Siempre intento derrubarte al corazón Siempre autología cero Siempre intentando encontrar una razón Sigo atado a este infierno Que lleno te salva de esta gran desolación Sigo atado a este infierno Sigo atado a este infierno